Dime cómo calmo esta ansiedad Que poco a poco me ha quitado la paz Ya no sé dónde estoy En mi pasado ya no quiero habitar Quiero vivir en el hoy Me hace falta descansar en ti Pues siento que me muero y no puedo más Quítame el desespero, tú eres capaz Dame de tu aliento y tu respirar Pues siento que me muero y no puedo más Quítame el desespero, tú eres capaz Dame de tu aliento y tu respirar Solo tú sabes cuidarme, protegerme Solo tú sabes calmar mi corazón Solo tú sabes cuidarme, protegerme Solo tú eres mi paz Mi mente no se calla y cada respiro es una batalla No sé desde cuándo mi corazón sufre de esta falla Por la noche ya no duermo, ahí es que la bomba estalla Los pensamientos que me dicen tira la toalla Y el corazón se me acelera y eso me desespera Siento que moriré, que no existe manera Quítame esta ansiedad, quiero poder vivir Dame tranquilidad porque siento que me voy a ir Así que todo lo que tengo, lo rindo ante tus pies Mi fiel maestro Calma mi tempestad, véndame de tu paz Sí que todo lo que tengo, lo rindo ante tus pies Mi fiel maestro Calma mi tempestad, véndame de tu paz Solo tú sabes cuidarme, protegerme Solo tú sabes calmar mi corazón Solo tú sabes cuidarme, protegerme Solo tú eres mi paz Sé que traté de controlar lo que no puedo controlar Y como Pedro yo me hundí cuando traté de caminar por el mar Dependí de mi fuerza si me fue mal Pero tú eres tan bueno que tu mano me fue a rescatar Quiero no olvidar que tú cuidas de mí Que tú nunca pierdes el control Voy a creer Pues con mi fe se irá el temor Quiero no olvidar que tú cuidas de mí Que tú nunca pierdes el control Voy a creer Pues con mi fe se irá el temor Solo tú sabes cuidarme, protegerme Solo tú sabes calmar mi corazón Solo tú sabes cuidarme, protegerme Solo tú eres mi paz Así que pongan sus ansiedades en las manos de Dios Porque Él tiene cuidado de ustedes Cali Buenos días